Tarde te fui a buscar De pronto yo te vi del brazo de otro No te quise hablar, corrí y lloré Esta tarde te fui a buscar con gran ilusión No podía creer lo que me pasó Y yo sentí morir de rabia y celos De haberte encontrado con otro querer ¿Por qué me engañaste si tan mucho te amaba? ¿Por qué me clavaste una espina en el alma? ¿Por qué me engañaste fingiendo ternura? ¿Por qué me arrojaste así de tu vida? Tarde te fui a buscar sin imaginar Que con alguien más te iba yo a encontrar De pronto yo sentí algo muy extraño ¿Por qué me hizo daño todo tu mentir? ¿Por qué me engañaste si tanto te amaba? ¿Por qué me clavaste una espina en el alma? ¿Por qué me engañaste fingiendo ternura? ¿Por qué me arrojaste así de tu vida? ¿Por qué me engañaste si tanto te amaba? ¿Por qué me engañaste si tanto te amaba cuando me enseñaste tu cuenta